hola 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 qué tal bienvenidos yo soy Apolo para los que no me conocéis ya sabéis este es un canal dedicado a la música aquí se hacen reacciones análisis críticas opiniones todo detallado de un vídeo para ver todo lo que nos dejamos pasar porque nos deleitamos viendo el vídeo y aquí lo vemos varias veces para detallar todo en un vídeo pues aquí le analizamos la letra todo lo que queráis dejármelo saber en los comentarios ya sabéis tengo un análisis de story one of sky que lo dejo en la descripción y también en los comentarios para que lo vaya a ver y le de mucho cariño ya sabéis entonces que este vídeo va a ser de una de sus recomendaciones a Dimash de un vídeo que me habéis pasado se llama flor de jazmín y me habéis dejado el link específicamente así que ya sabéis ir al comentario y también podéis ir a la lista de Dimash que tengo en mi canal a la lista de reacciones de Dimash y verla toda apoyarla eso me ayuda muchísimo también si no estás suscrito suscríbete dale like comenta todo lo que queráis así que bueno estoy bastante agradecido por todo el apoyo que me dais y en este caso vamos a ver esto bueno vamos a leer un poco aquí dice flor de jazmín es una antigua canción folclórica china fue creada en la era del emperador wailong en 1735 a 1796 me imagino que fue la época donde se presentó por ahí las calles y teatros y todo eso así que vamos allá un holograma que bonito sale en este holograma que bonito sale en este holograma que bonito sale en este inbox y ravar y a una escena que dam que y 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!